Bueno, en realidad hay muy buenas noticias ya desde hace algunos días atrás. Esto en referencia a lo que dicen los informes oficiales. Ya desde la semana pasada han desaparecido algunos parámetros que tienen que ver con el proceso propio de la erupción. De hecho, desde el viernes de la semana pasada, el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, que es el que monitorea la situación, no está detectando señales de tremor, que es un parámetro relacionado directamente con la dinámica de la erupción. Y también, si bien ocurrió un solo día, pero durante el fin de semana uno de los días no hubo registro de sismos volcánicos y los días que los hay son realmente pocos. Por lo menos en esta fase de la erupción se sigue manteniendo la alerta roja por baja intensidad en las zonas cercanas al volcán, pero al menos en esta fase la actividad es menor y la afectación es realmente muy restringida a pocos kilómetros del volcán. Los días que hemos tenido algo de polvo volcánico sobre Bariloche ha sido mínimo y en todos los casos son concentraciones que están muy lejos de los valores que las aerolíneas aceptan para llegar a San Carlos de Bariloche. Y de hecho, la mayoría de los días las visibilidades sobre Bariloche han estado por encima de los 10 kilómetros, la visibilidad horizontal. ¿Y esto significa que es el final del ciclo del volcán o puede llegar a erupcionar de vuelta? En realidad, el propio informe del CERNAGEMIN indica que no se descarta todavía la posibilidad de algunos eventos explosivos menores en función de la dinámica que tiene el volcán al día de hoy. Bueno, habrá que esperar y ver qué dice el tiempo, pero lo que sí es claro es que en el último mes y medio la actividad ha impactado poco sobre San Carlos de Bariloche y de hecho desde que el aeropuerto se reabrió un solo día hubo creo que uno o dos vuelos que no han podido llegar a Bariloche. Eso demuestra también la importancia de poder medir en el lugar porque ahora realmente se conoce y se sabe qué cantidad de material hay los días que hay sobre Bariloche.